En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto se está llevando adelante un programa de uso y difusión de software libre. Para conocer los pormenores, estamos ya con el primero de los invitados. Se trata del responsable de este programa, Daniel Belomo, quien está con nosotros ya. Buen día, gracias por estar. Hola Paula, gracias a ustedes. Bueno, ¿en qué consiste este programa? ¿Cuánto hace que está funcionando? El programa tiene ya más de un año, sale de la Secretaría de Extensión, que coordina Juan Moon, y consiste en darle soporte al usuario que quiera trabajar con software libre. ¿Qué es el software libre? El software libre, a diferencia del software propietario, es el que le da la libertad al usuario de compartirlo, de ejecutarlo cuando él quiera, en el lugar que quiera, de estudiarlo, de copiarlo. ¿Por qué surge esta necesidad en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de poner en marcha esta propuesta? En la Facultad ya habían algunos docentes que estaban trabajando con software libre de manera aislada por iniciativa propia. Entonces, la Secretaría de Extensión arma el programa para poder acompañar a los docentes que ya venían trabajando y expandir el uso del software libre, difundirlo entre los alumnos y los docentes. ¿Qué estaría permitiendo concretamente, para que lo entienda el común de la gente que nos está viendo en este momento, ese software libre, qué estaría permitiendo al usuario? En el caso de que sea, por ejemplo, un docente, un investigador, ¿qué le permite? Desentenderse de usar software que tiene licencias privativas, que hay que comprarlas, que no se puede copiar, estar en la legalidad. Nosotros que somos usuarios cotidianos de internet, de diferentes programas y demás, ¿cómo hacemos para acceder a un software libre? Bueno, hay que buscar una alternativa para cada uso y para cada necesidad. En general, hay una alternativa de software libre para la necesidad que venimos usando con el software propietario. Habría que ver cada caso en particular, ¿no es cierto? Pero bueno, los casos generales como el navegador o lo que es la ofigmática, ¿no es cierto? Escribir en el Word y esas cuestiones están salvadas en software libre. ¿Esto le permitiría a los docentes, a los investigadores, a los estudiantes acceder a un software sin costo? ¿Es gratuito esto? Es gratuito y también le permitiría a la institución cumplir con lo legal, porque la licencia software permite copiarse, permite distribuirla, permite modificarla y buscar alguna alternativa para algún caso particular. Claro. ¿Cuáles podrían ser esos casos particulares? ¿Se puede ejemplificar? Sí. Por ejemplo, en la facultad hay un estudio que se está haciendo sobre encuestas cualitativas. Bueno, entonces, no se encontró un software que permita exactamente lo que necesitan el alumno y el docente. Y como se accede al lenguaje, al código fuente del programa, se está modificando para el uso particular de ellos. Uno se imagina que debe ser un trabajo increíble el que están haciendo para que esto ocurra. Sí, bueno, la comunidad software libre es muy grande, es a nivel mundial y sí, hay mucha gente trabajando para que esto suceda. ¿En tu caso particular estás solo o tenés un equipo de trabajo? Bueno, el programa lo coordina Juan Moon y, bueno, yo soy el que le estoy dando soporte a los alumnos y a los docentes. ¿Cómo continúa? ¿Cuáles son los avances que han tenido hasta el momento y cómo continúa de aquí en más este programa? La instalación del mismo en el ámbito de la universidad. Yo te hablo de la facultad, ¿no es cierto? De la facultad, sí, perdón. Los avances, no tenemos grandes avances para mostrar, digamos, estamos trabajando sobre necesidades puntuales y casos particulares. Y, bueno, lo que vemos es que la gente, el usuario con el que tratamos, se desempeña sin ningún problema y después ya no vuelve a usar software privativo. O sea que es de fácil acceso este software libre. Es muy fácil. Uno de los temas es eso, es mostrar lo fácil que es. Lo que pasa es que, bueno, que por ahí el usuario está muy acostumbrado a usar su otro software y está tan ocupado con su trabajo que por ahí no tiene el tiempito para dedicarle para poder hacer el cambio. ¿Cuál sería ese otro software al que uno está habituado a acceder? Y cuando escribís esas notas, ¿en qué programa lo haces? En el Word. En el Word. Bueno, habría que buscar un equivalente al Word. Claro. Para ese caso en particular. Y así para todos. Ay, qué bueno tenerlo en cuenta entonces. A esto puede acceder cualquier persona. Sí, sí, sí. ¿Cualquier televidente que en este momento nos está acompañando? Están en español. Están en español, están accesibles. Sí, sí, sí. ¿Uno necesita un especialista para hacer ese acceso? No, no, no. ¿Lo puede hacer uno personalmente? Y entonces, ¿cómo lo hace? De manera práctica. ¿Está frente a su PC o a su tablet? ¿Se puede hacer a través de la tablet también? También. En general, hacemos talleres y los vamos mostrando. Así es medio complicado explicarte, Paula, en el aire. Bueno, lo tenemos que prever para futuro, ¿no? Sí, claro. Una tarea práctica para enseñarle a los televidentes cómo hacer que este acceso sea rápido, fácil y gratuito, sobre todo. Sí, sí, y libre. Y libre. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Paula. Un placer contar con vos aquí en Pantalla Libre. Gracias. Gracias.